Salome, Masechet Shabbat, estamos en la página Samech Bet Amud'Alef en la Mishnah. Dice la Mishnah, no puede salir con una aguja común y corriente que tiene un hueco para poner el hilo, porque no es un tachshit, no es algo que viene a decorarla, es un instrumento y tiene prohibido salir con ella. Tampoco puede salir con un anillo que tiene un sello. La gemara va a explicar que es eso. También la gemara va a explicar que es algo que viene a darle buen olor a la mujer. Un instrumento pequeño también para darle buen olor a la mujer. Y dice la Mishnah, si ella salió con ellas, no como la Mishnah primera que vemos en este capítulo, sino con estas cosas, si ella sale, ella comete una progresión de hora y tiene que traer el corban jatat. Va jachamim potrin, ve kovelet u vitzlujit chel pleiton. Jachamim dicen que en la kovelet y el tzlujit chel pleiton que le da buen olor, también es considerado por darle buen olor, es considerado un tachshit como un adorno, y por lo tanto la prohibición de salir con eso es solamente de Rabbanán. Se refiere a los anillos. Vimos en la Mishnahiot que si ella sale con un anillo que no tiene un sello, es una progresión de Rabbanán, y si sale con un anillo que tiene sello, es una progresión de hora yta. Dice Ula, al revés en el hombre. ¿Cuál es el hombre? Si tiene sello es solamente una progresión de Rabbanán, y si no tiene sello es una progresión de hora yta. Hay quien dice que, lo mencionamos una vez, que para los hombres no hay el temor que ellos se quiten sus cosas para mostrarlas, por lo tanto, en el anillo con sello no sería una progresión del todo, sino Hilufén quiere decir solamente que si salió con un anillo sin sello, tiene una progresión de hora yta. Pero con respecto al anillo con sello, como dijimos, hay quien dice que sí es una progresión, y hay quien dice que ni siquiera es una progresión. De todos modos, aprendemos de lo que dijo Ula, que para el hombre es al revés que la mujer, que cosas que son adecuadas para la mujer, no quiere decir que por eso se vuelven algo que va con el hombre, o al revés, algo que le queda bien al hombre, no por eso se vuelve algo que le queda bien a la mujer. Por lo tanto, si el anillo que no tiene sello es algo que la mujer acostumbra usar, no por eso se vuelve algo que también el hombre es considerado un tachshid para él. Los pastores pueden salir con saquín, quiere decir con bolsas gruesas, que eran hechos de las plumas de las cabras, por lo tanto, no son agravos de usar, pero los pastores de Tomo se los ponían encima y los usaban como ropa para protegerse de la lluvia. Es decir, aunque los que acostumbran a salir con estos saquín son los pastores, de todos modos, como ellos salen con estos saquín para protegerse de la lluvia, por lo tanto, se vuelve un tachshid, se vuelve algo que viene a servir a la persona y cualquier persona puede salir con eso. Entonces dice, No solamente los pastores pueden salir con eso, sino cualquier persona. ¿Por qué fueron mencionados los pastores? Porque ellos son los que se acostumbran a salir con eso. Entonces, viene la pregunta, así como los pastores, lo que es usado por ellos se vuelve algo que todo el mundo puede usar y no se vuelve una carga para todo el mundo, así porque no decimos que también, si la mujer está acostumbrada a usar un anillo sin sello, que también para el hombre se vuelve algo que los seres humanos están acostumbrados a usar. Dice la Gemara, El amar a Rabí Yosef, que sabar Ula, nashim am bifnei atzmanhen. Dice Rabí Yosef, ¿qué aprendemos qué opina Ula? Ula opina que las mujeres son una nación por sí mismas, separadas a los hombres. Es decir, aunque de pastores podemos aprender al resto de las personas, de mujeres a hombres no se puede aprender y también al revés, no se puede aprender de cosas usadas por hombres a cosas para mujeres, porque son am bifnei atzman, es una nación separada completamente. Eitibé pregunta a Baie, Eitibé a Baie, ¿Amoitze Tfilin? Una persona que encuentra Tfilin en Shabbat, en el dominio público, entonces, y él ahora quiere no dejarlos donde están puestos, están puestos en un lugar no respetuoso. Dice la Braita, Majnizán Zug Zug, la Mishnah en Eiruvin dice, Majnizán Zug Zug, puede ponerse cada pareja, quiere decir uno en la cabeza, uno en la mano, llevar los puestos encima a la casa, quitarlos en la casa, volver y ponerse los otros Tfilin que encontró. Entonces vemos que, como los Tfilin es algo que la persona acostumbra usar, puede también en Shabbat si los encontró, salir con ellos dijimos que no salga, pero si los encontró y no se pueden dejar en ese lugar, puede ponerlos encima, y entonces no es una carga, y así llevarlos a la casa. Y dice la Mishnah, Echad Haish ve Echad Haishah, no solamente los hombres, sino también las mujeres, si encuentran Tfilin de esa forma, pueden llevarlos de esa forma a la casa. Si tú dices que las mujeres son una nación por sí mismas, y Tfilin sabemos que es una mitzvah, que es causa, tiene importancia el tiempo, que es causa por el tiempo, el tiempo influye si están obligados de cumplirla, o no están obligados de cumplir esa mitzvah, y sabemos que cada mitzvah que depende del tiempo, las mujeres están en Tfilin, entonces los Tfilin son solo de hombres, y de todos modos dice la Mishnah, que las mujeres pueden ponerse a las encima, y es algo que no suelgo una carga para ellas. Dice la Gemara, Esta es la Mishnah, según la opinión de Rav Imahid, que también la noche es tiempo obligatorio de ponerse a Tfilin, y también Shabbat es tiempo obligatorio de ponerse a Tfilin, así opina Rav Imahid, por lo tanto, se vuelve a los Tfilin una mitzvah que no depende del tiempo, la persona está obligada a cumplir la mitzvah, todo el tiempo, durante toda la vida, por lo tanto, también las mujeres están obligadas de ponerse a Tfilin, por lo tanto, pueden ponérselos encima, y es algo que sí va acorde a ellas, no porque los hombres lo usan, sino por ellas mismas. Ahora, sigue la Gemara y hace otra pregunta con respecto a los anillos, y pregunta, Dice la Gemara, el anillo con sello, que dijimos que la mujer, si sale con eso, es una proyección de oraita, es verdad que no es un Tashit para ella, pero de todos modos, como ella no está acostumbrada a usarlo, por lo tanto, como ella lo carga, si llega a cargar un anillo con sello, como lo carga, agarrándolo en la mano, no poniéndoselo en el dedo, por lo tanto, también si salió con el anillo con sello, puesto sobre el dedo, de todos modos, que no sea una proyección de oraita, porque lo sacó de forma, que la Harit quiere decir, Beshinui, quiere decir, no de la forma que se acostumbra, que ella acostumbra a sacar estos anillos, por lo tanto, que por el shinui, no se cometa una proyección de oraita. Contesta la Gemara, Amara Birmiya Be'isha Gizbarit Askina, dice la Gemara, aquí en la Mishnah, hablando de una mujer, que es una tesorera, ella está acostumbrada a usar anillos con sello, por lo tanto, si acostumbra a ponérselos sobre los dedos, por lo tanto, para esa mujer, salir con ellos, no es shinui, no es algo diferente, porque está acostumbrada a ponérselos encima, de todos modos, aunque ella está acostumbrada a ponérselos encima, como las mujeres no usan estos anillos como adorno, para ella, aunque ella está acostumbrada, de todos modos, sigue siendo algo que no es un adorno, para ella, no es un tafit, entonces, sí es una carga, entonces, por un lado, es una carga, por otro lado, no es beshinui, porque ella sí está acostumbrada a ponérselos encima. Dice la Gemara, Amarov, con esa explicación, explicaste por qué cuando la mujer sale con un anillo con sello, de todos modos, es una provisión de oraita, pero dijimos, que también en el hombre es al revés, que el hombre que sale con un anillo sin sello, también es una provisión de oraita, y con esa explicación, no explicaste por qué para el hombre no es shinui, salir con un anillo sin sello en el dedo. El Amarov, Dice el Rove, a veces el hombre le da a su mujer un anillo con sello, y le pide, mira, ve, guárdamelo en su caja adecuada, y la mujer en el camino allá, se lo pone sobre el dedo, por lo tanto, si ella sale con este anillo sobre el dedo, aunque no es un tafit de ella, no es shinui, porque ella a veces sí se lo pone en el dedo, entonces, y también al revés, También al revés, a veces la mujer le da a su marido un anillo sin sello, y le pide que se lo lleve al umán, al joyadero, que le arregle el anillo, y entonces en el camino al umán, el hombre se lo pone sobre el dedo, y entonces, por eso, por un lado, no es tachshid para él, por otro lado, no es shinui, que él se lo pone en el dedo, y si él sale esa forma de Shabbat, hayav chatad, y volvemos a la mishena, seguimos a la mishena, trae la gemara, la próxima parte de la mishena, y no b'chuliar, y no b'kobelet, pregunta la gemara, ¿mai chuliar? Amar, rab mechabanta, dice rab kobelet es mechabanta, explica Rashi, que mechabanta es una aguja de gancho, que la mujer con eso se cierra la ropa, y dice la mishena, bruda, en simán, shin, gimel, saif, katan, haftet, que la prohibición de orate, que está hablando la mishena, es cuando ella no usó esa aguja de gancho, para cerrar la ropa, sino la colgó de la ropa nomás, entonces, en ese caso, la mishena no es un adorno, no lo está usando para nada, está solamente colgado, en ese caso, es una carga, es una prohibición de oraita, pero dice la mishena, bruda, si ella lo está usando para cerrar la ropa, también se vuelve a adorno, y tampoco hay el temor, que ella venga a quitarlo, a mostrarlo, porque entonces se le abre la ropa, por lo tanto, aún puede salir con eso, y ese es la gemara, según la mishena, bruda, kovelet, que es kovelet amagav, jumagta de pilón, como explicamos, algo que ella se cuelga encima, que tiene buen olor, y dice la gemara, y dice la gemara, bruda, no te cebe, que no salga, con tal, como decimos, y si salió, es un aprecio, de oraita, como nos vemos en la mishena, en la opinión de rabi meir, también la bruda, dice, de vera rabi meir, y dice la gemara, no te cebe, que no salga, y si salió, no se nos vemos en la mishena, y dice la bruda, una tercera opinión, rabi eliezer, según la bruda, no solamente, que no es una presión, de oraita, la kovelet, sino que también, puede salir con ella, en Shabbat, y no hay temor, que se lo llegue a quitar, pregunta la comuna, bema y kamifl, ¿cuál es la machloket, entre ellos? rabi meir, sabar, masoy, rabi meir, dice, como el propósito, de esto, es, solo, darle un buen olor, no es considerado, un tachshid, y es una carga, y es una previsión, de oraita, rabi meir, sabri tachshitu, ve dilma, shalfa, umachvaya, ve atialituyei, rabi meir, piensan, que si es un tachshid, pero hay el temor, que ya se lo venga, akitar, y rabi eliezer, sabar, mandarka le mirma, quien es la que acostumbra, usar la kovelet, dice rabi eliezer, y shasherejara, una mujer, que tiene un olor, desagradable, entonces ella, se lo pone, para tener un olor agradable, y acepta, con jajamim, que eso es suficiente, para que sea considerado, tachshid, pero dice también, como ese es el caso, y shasherejara, lo shalfa, umachvaya, ve lo atialituya, agba amot, virshutarabim, dice rabi eliezer, como ella lo usa, para quitarse, el olor desagradable, por lo tanto, no hay temor, que se lo venga a quitar, a mostrarlo, en el dominio público, entonces no hay el temor, que ella lo venga a cargar, cuatro amot, en el reshutarabim, y por lo tanto, ve lechatchila, puede salir con eso, en Shabbat, ahora pregunta, la gemana, veatania, rabi eliezer, poter, bekovelet, uvitzlujit, chel plaiton, hay otra braita, que aparentemente, entre rabi eliezer, dice algo contradictorio, él dice, que, con respecto a la kovelet, y tzlujit, chel plaiton, que tiene el mismo uso, si sale con eso, es solo poter, que si no hay una proyección de braita, pero no está escrito, que él permite salir con eso, lechatchila, dice la gemana, dice la gemana, la otra braita, es una braita, donde fue mencionada, solo la opinión de rabi eliezer, y no fue mencionada, la opinión de rabi eliezer, entonces, como fue mencionada, la opinión de rabi eliezer, que él dice, que si ella sale, con la kovelet, es una proyección de braita, entonces, fue mencionado, que rabi eliezer, dice que no es una proyección de braita, pero no está escrito, ahí, que rabi eliezer, no solamente, que no, dice que no es una proyección de braita, sino que también permite salir con eso porque solo viene a decir que él opina no con Rabi Meir. En la Braita que nosotros mencionamos que está mencionando también la opinión de Rabanán que ella no tiene una presión de Raita sobre eso dijo Rabi Lez no solamente que no es una presión de Raita sino que también Lehatrila puede salir con eso explica la palabra Kikaya de Rabi Meir de Amar Hayab Jatat Amar Leipatú Kikaya de Rabonon cuando él va a contestarle a Jajamín cuando está mencionado la Braita con Jajamín juntos de Amar Hayab Pator que ellos ya dijeron que no es una presión de Raita de Amar Hayab Pator pero eso, Amar Iu Mutar Lechatrila, que puede salir de Antemano que dice Lechatrila, puede salir con eso y no como Jajamín que solo dicen que está Pator Ahora pregunta en la Gmera Umei Rabi Meir, donde está que el Braita que está mencionado solo Rabi Meir sin Ravanan, dice la Gmera de Tania, no te trae a isha en el momento que está en la vida La Braita dice que la mujer no salga con una llave en la mano y si salió, cometió una presión de Raita Dibrei Rabi Meir, dicho por Rabi Meir Rabi Meir, Rabi Lezer, poter En la misma Braita sigue diciendo Rabi Lezer dice que en una Rabi Lezer dice que en una Rabi Lezer no es una presión de Raita salir con eso Ahora pregunta a la Gmera la Braita no es entendible ¿Quién mencionó Rabi Meir habló de una llave y Rabi Lezer le contesta de una ¿Quién habló de la antes? Dice la Gmera que es como si faltan para hacer la Braita y hay que completarlas para entenderla y la Braita y así quiere decir la Braita Y si salió con esta estrés cometió una presión de Raita y a eso dice Rabi Lezer Rabi Lezer, poter vejovelet uvezluhich el Plaitón Y con respecto a eso Rabi Lezer viene y dice que si salió con covelet y su luchich el Plaitón no es una presión de Raita pero con respecto a la llave él admite que es una presión de Raita y como aquí no fue mencionada solamente la opinión de Rabi Meir que es una presión de Raita entonces él solo viene a decir que es Tapatur pero de verdad él piensa como vemos en la Braita antes que a un lechachila puede salir con eso ahora sigue la Braita aquel y dice y la Gemara lo trae ahora dice la Braita todo lo que Rabi Lezer dice que si sale con eso no es una presión de Raita es cuando hay perfume en el instrumento que ella está sacando pero si no hay perfume en él aunque el instrumento absorbió el olor un poquito entonces ella sí tiene interés de salir con él de todo modo en el momento que no hay perfume en él entonces ya no es Tachshit ya no cumple su función y si ella sale con el instrumento no más sin el perfume adentro entonces sí es una presión de Raita también según Rabi Lezer aprende eso dice la Gemara Amar Rav Adhabar Ava Zot Omeret Amotzi Ochlin Pachot Mekishior Bekli Chayab Dea En Babosem Dice Rav Adhabar ¿Qué podemos aprender de eso? Es una más adelante en la Masechet está escrito una persona que saca del dominio privado al público comida es una previsión de Raita eso es obvio ahora pero de la Torah para que sea una previsión de Raita tiene que tener una cantidad determinada quiere decir si es menos que 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 entonces no es una previsión de Raita sino solamente una previsión que no obliga es una Hatsishiu es decir menos de lo que hace que él tenga obligado a traer un Corban Jatat es un Isur de Raita pero no es una no es una melajá de la Torah no es una labor de la Slametet Melajot sino solamente una prohibición entonces ahora ¿qué pasa? entonces si él saca comida menos de que es solo un Isur pero no es Hayab Jatat ¿qué pasa? si él saca la comida con un instrumento un plato con comida pero menos de la cantidad que Mehayab Jatat que lo obliga a traer el Corban Jatat entonces la pregunta es el instrumento viene a servir la comida entonces el instrumento es Tafel se ve como parte de la comida y como la comida no tiene la cantidad determinada para cumplir la melajá entonces no cumplir la melajá o el instrumento no se vuelve como parte de la comida está por sí mismo y entonces él convirtió la labor por sacar el instrumento dice Rabada Barabá si vemos acá con respecto al perfume que en el momento que no hay perfume en el instrumento aunque absorbió el olor decimos que de todos modos es una previsión de Oraita que Hayab Jatat por sacar el instrumento podemos aprender también con respecto al instrumento con la comida en él que si lo saca es una labor de Oraita y no solamente una prohibición dice Lagmará Rabashi Amar Be Alma Ey Maleha Patú dice Rabashi no con respecto al instrumento con comida siempre puede ser que el instrumento se vuelve parte de la comida y como la comida no tiene el tamaño determinado no es una melajá Be Shaniaja De Leite Le Machá Shaclal mientras que en el caso de nosotros con respecto al perfume es un caso que no hay nada del perfume solo es un acento que se absorbió en el instrumento por lo tanto a ese acento el instrumento no se vuelve parte del acento del olor que queda entonces es una labor por el mismo instrumento pero en el caso de un instrumento con comida el instrumento solo viene a servir la comida aún que es menos de la cantidad importante de la melajá de todos modos se vuelve parte de la comida y no es una prohibición que Mechayev que lo obliga a traer un Corban Jatat y hasta aquí Samar Bet Amut Alef muchas gracias y ¡Gracias! Gracias por ver el video